Hola mis magos y magas en potencia, mi nombre es Christian Roales y les doy la bienvenida a Energía Mágica, su plataforma en la que pueden aprender de manera mental, emocional, espiritual y también material. Hoy, continuando con lo que es nuestra saga del dinero, vamos a tomar el tema con el que estábamos finalizando en el video de ayer, el ahorrar. Así que sin más, vamos con el intro y empezamos. Cuando vamos a hablar de lo que es el ahorro como tal, tenemos que entender de dónde proviene, qué significa y a qué nos vamos a referir. En base a eso vamos a poder ir entendiendo de una forma mucho más sencilla, cuál es la energía que viene acompañando al ahorrar. Como vemos, proviene del árabe Ur, que significa libre, y que en un inicio era como que dar la libertad a un prisionero y luego ya empieza a ser una parte más de ir liberándonos de algo. Entonces, en ese ir liberándonos o liberando de algo, podemos entender cuál es la energía que viene detrás del ahorro, que como nos damos cuenta es una energía de liberación. Si entendemos cómo se maneja el dinero, cómo se maneja el paradigma que va rigiendo al dinero, que es esa cárcel, que ya hemos hablado en videos anteriores, de cómo te crean una crisis, te hacen creer que su energía es de escasez, te hacen creer y crecer creyendo, que el dinero está muy, muy lejos, que el dinero no se manifiesta, que el dinero es algo escaso, que hay que sufrirlo para tenerlo, que hay que sacrificarse, y es entendible, es entendible, pero si te das cuenta que la parte de ahorrar viene a ser la llave para todo esto, el liberarte de esa prisión, el volverte libre, el volver a sentir que eres capaz de avanzar, de crecer, de crear, porque va ligado, si alguna vez has ahorrado y te has dado cuenta que el hecho de tener un colchón de dinero para cualquier eventualidad, ¿cómo te pone a ti? Te pone en un punto de, bueno, sé que puedo aguantar, sé que puedo avanzar, sé que puedo seguir, y no hay problema, cuando tú topas temas de educación financiera, de libertad financiera, te das cuenta de que lo principal es que tengas ahorrado el dinero suficiente para que puedas vivir 3, 6, 12 e incluso hasta 24 meses cubriendo todas tus necesidades básicas y también aquellas necesidades que las tenemos en el día a día y que forman parte de nuestros caprichos, de nuestros lujos, de lo que nos gusta vivir, hacer, entonces, te das cuenta de que ahí se va generando esa libertad económica y el momento en el que tú vas sintiéndote libre, vas sintiendo esa energía de libertad, vas entendiendo que el dinero está ahí para ayudarte, apoyarte, crecer, avanzar, lo vas viendo con esa abundancia, ¿por qué? porque ya no estás con ese estrés de, ay no, pero es que ya toca pagar, ya toca pagar, ya toca pagar, ya toca pagar, no, sabes que eso ya está cubierto, sabes que por lo menos durante los próximos dos años o el tiempo que hayas elegido, eso está cubierto y que lo ideal es que siempre vayas creando más ingresos a fin de que pueda ir cubierto hasta mucho más allá todavía, mucho más tiempo, qué genial, imagina por un momento, estos ejercicios, estas visualizaciones me encantan, imagina por un momento, con tus ojos cerrados, que tienes sobre la mesa, un maletín con plata, con billetes, mira, mira, mira la cantidad de billetes que hay, todos son de 100, entonces imagínate que tienes por lo menos unos 200 mil dólares guardados para de aquí hacia el futuro, te das cuenta de que en el día a día, en el mes a mes, tal vez tus gastos normales, lo que es comida, tal vez lo que es vivienda, servicios básicos y ropa, puedan ser unos 1000 dólares al mes, no vamos a hablar tanto de lujos y de que el viaje y por lo menos así, para que vivas tranquilo y estable, 1000 dólares por mes, eso, lo pones hacia esos 200 mil dólares, son 200 meses, entonces estamos hablando de cuántos años eres capaz de vivir con esos 200 mil, entonces entendemos que son como 16 años y un poco más que tienes ahí, ahora, imagina que en el maletín, ya no hay 200 mil, hay 500 mil, entonces, entonces te topas con que ahora tienes 40 años, solucionado todo eso, ahora, cree que tienes un millón, y te das cuenta de que tienes para 80 años, cubierto, fíjate, 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 cómo tu cuerpo empieza a reaccionar, cómo tu cuerpo empieza a sentirse, cómo tu cuerpo empieza a percibir las cosas de ahorro, y vas a entender que hacia ese tipo de energía es hacia donde te lleva el ahorro, a sentir esa libertad, porque sabes que la plata para los próximos 80 años están dentro de ese maletín, el resto, cualquier otro ingreso que te llegue, es para lo que quieras, ¿ya? Entonces, te das cuenta de que debes ir ahorrando para ir generando esa energía, y cada vez irlo subiendo, irlo subiendo, irlo subiendo, irlo subiendo, por eso es que es tan importante que el ahorro tú lo generes cuando te llega el dinero. Entonces, si hoy cobro el mensual, el salario, las utilidades, lo primero, agarro ese dinero correspondiente a lo que voy a ahorrar, y al maletín, a la cuenta, a donde lo vayas a guardar, y te vas a ir dando cuenta, que a medida que eso vaya creciendo, te va generando una tranquilidad, porque ya no estás con ese pendiente del día a día. Entonces, claro, luego viene lo típico, ¿no? Pero es que si el dinero no me alcanza, ¿cómo quieres que ahorre? Es, es la frase tal vez más trillada que puede existir. Porque, es buen momento para que te suscribas, porque todas las personas, cuando estamos haciendo ese cambio, nos cuesta, nos cuesta, y va a ese punto de, ay, no, y ahora, si no tengo de dónde, ¿cómo? El momento que lo empiezas a hacer, te vas dando cuenta, que, tienes tantos gastos de hormiga en tu vida, que los gastos de hormiga son esos pequeños gastos, que se te van en el día a día, ¿no? Ese coger, comprarme un heladito, ese juguetito que lo saqué por acá en la maquinita, que el café que me tomé en la esquina, que cualquier cosa, esas pequeñas, esas que a veces ni siquiera llegan al dólar, esas cosas son las que van quitándote ese dinero. Entonces, el momento en el que tú coges, y, y te das cuenta, que, al ir ahorrando, vas generando, una tranquilidad, y entendiendo que nosotros, todo lo que hacemos en nuestra vida, es por esa tranquilidad, es por gestionar tranquilidad. Si yo cojo y me voy a buscar un nuevo trabajo, es porque, si yo tengo más plata, voy a estar más tranquilo. Si yo digo, voy a empezar un nuevo negocio, es porque si voy a tener más plata, voy a estar más tranquilo. Entonces, vamos entendiendo, como en el inconsciente colectivo, el dinero, o más dinero, lo tenemos asociado a tranquilidad. Dinero, tranquilidad. No hay dinero, no hay tranquilidad. Es lógica básica, ¿no? Entonces, el momento que yo empiezo a generar ahorro, 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 voy a obtener esta tranquilidad. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay veces en las que tienes que usar tus ahorros. Oh, sorpresa, no todo fuera, o fue color de rosa, ¿no? entonces te das cuenta de que por algo de razón tienes que utilizar los ahorros y es el momento en el que tienes que ser lo suficientemente agradecido para poder vivir el momento. Porque si no fuera porque tienes esos ahorros, terminabas en una deuda, una deuda de tarjeta de crédito con un familiar, con quien sea, pero terminabas con esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a la parte del agradecimiento. Wow, menos mal tenía este ahorro. Gracias a mi yo del pasado por ser lo suficientemente consciente de haber ayudado con ese ahorro para poder manejarlo ahorita. Y claro, luego viene la gente que te va a decir, ah, es que como tú estabas pensando que tu ahorro era para el futuro, para esos imprevistos, para esos daños, por eso es que lo gastaste. Y sí, perfecto, pero yo realmente hasta ahora no he conocido a alguien que tenga la mente tan clara de poder decir, ah, de aquí hasta los próximos 60 años no voy a tener un ahorro. Y que se haya podido mantener en eso. Personalmente. Puede ser que exista. Sí, no, 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 no lo conozco. Tal vez alguien sabe de eso. Me lo deja en los comentarios y lo buscaré por cielo y tierra para poder entrevistarle y decirle que cómo es que lo hace. Pero hasta tanto no conozco a nadie que lo haya hecho. Y bueno, entonces, sabemos que existen los imprevistos. Parte del ir creando nuestra realidad es que vayan llegando sus imprevistos como formas de caotizarnos, de que generemos más energía para poder avanzar, para poder llegar más allá. En el video de lo que era la energía del dinero ya hablábamos un poco de este tema. Y si a eso le subimos la parte de que yo lo enfrento con esa gratitud, entiendo que ese ahorro está ahí. lo usé y tal vez hasta se acabó pero ya lo hice una vez sé que puedo volver a hacer esa confianza, ese crédito que gano en mí se vuelve tremendo. Entonces tú te topas con gente como, no sé, Trump, que pierde su fortuna dos veces, pero la rehace tres y no me voy a ir al punto de cómo hacer la fortuna. No, solo sé que la hizo de nuevo y luego la volvió a hacer porque porque ya en ti está ese punto de no, si quiebro, si caigo, si me gasto. Yo sé que puedo generar, yo sé que puedo hacer, yo sé que puedo avanzar, porque esa seguridad, esa certeza empieza a manifestarse en uno. Y eso realmente no tiene precio, porque con eso puedes alcanzar lo que te dé la gana. Entonces coges y vas avanzando de la mano de tu ahorro. Y si luego tiene que irse, tiene que irse y se va con ese abrazo de gracias por haberme servido, que yo voy a seguir rehaciendo este ahorro. Ahora, existe un libro, un libro que me parece hermoso, me parece genial, es de T. Harbecker y te habla un montón de lo que es el ahorro. Porque básicamente eso es lo que a nosotros nos permite el ir avanzando hacia esa estabilidad económica, hacia esa libertad financiera. y está desglosado justamente. Y está desglosado justamente. Y lo pueden ver y, lo siento, se acabó el video ya. No, y bueno, ahorita lo vamos a ir desglosando paso a paso para darnos cuenta cuál es la mejor forma de irlos llevando. Y va a ir concatenado con el hecho de empezar. Porque mucha gente va a decir, sí, o sea, el 50% en vivir, perfecto. El 10% en invertir, 10% en mejorar, 10% en diversión, en el futuro, dar allá, perfecto. Pero si con el sueldo que yo tengo, el 100% de mi sueldo se me va en vivir, ¿cómo quieres que haga el resto? Entonces, la parte de vivir como tal, ahí va todo lo que hablábamos de ese 50% que en la visualización le poníamos dentro del maletín. Pero la idea es ir agarrando los centavos, ir regateándonos de esos centavos, que, como decíamos ya en videos pasados, o sea, es el ir negociando, ese que cuando vas a hacer compras, le dices, pero déjeme a... o déme una especie de yapa, para los que no saben que es una yapa, es una adicional a lo que compraste, una especie de promoción. Es ir viendo cómo puedes ir sacando más dinero. Y ese, lo primerito, va a invertir. ¿Por qué va a invertir y por qué no va directo a mejorar? La otra es que podemos ir sacando de la parte de diversión también, porque a veces nos dejamos llevar y es fácil darse cuenta. Más que nada cuando la persona es como que muy amiguera, muy sociable, tiene una vida social un poco movida, que esa parte de diversión va, y la cantidad de dinero que le dedica la diversión es más de 6%, muchas veces. Entonces es ir sacando de ahí un poco de plata y meterlo a invertir. Invertir va casi de la mano con el mejorar, pero no vamos directamente al mejorar, al educarnos. ¿Por qué? Porque todavía podemos encontrar primero muchas cosas gratis en Internet. Entonces nos va a servir para irnos capacitando un poquito. Y empezamos a hacer pequeñas inversiones. A ver qué funciona, qué no. No sé, tal vez me meto a las criptomonedas, me meto a la parte de Forex, y luego digo, no, voy directo a la bolsa, o me pongo un negocio, o voy de ahí con un emprendimiento, o algo que yo personalmente no recomiendo, meter en cuentas de ahorro. O sea, eso sí, no. Salvo que sea tal vez la parte de lo duro, que ya la toparemos después, pero en sí, o sea, para invertir, cuentas de ahorro no. O sea, el ahorro que un banco te ofrece es un ahorro súper bajo, que si lo comparas con el índice de inflación que haya tenido tu país, casi siempre se lo compra. Entonces, no es prudente. Entonces, te das cuenta que, por ejemplo, el ahorro que te brinda un banco va a los dólares por el 2.5%. Y te das cuenta de que, al menos aquí en el Ecuador, la tasa de inflación de este año lo tomaron de agosto de 2018 a agosto de 2019, esto es de un 0.33%. Entonces, básicamente, te quedas un interés por guardar tu plata ahí de un 2.50% más o menos. Y, al menos aquí en el Ecuador, hubo una inflación del 0.33%, con lo cual te deja un 2.17% de interés al año. Es decir, que si tú metiste mil dólares y los dejaste ahí durante todo el año, ganaste 21 dólares con 70 centavos. ¿Negociar solo? No, o sea, realmente no sirve, no vale. Y aparte de que muchas veces existe el riesgo de, ¿y será que el banco quiebra, no quiebra? Entonces, realmente, el invertir va por otro lado. Entonces, va a haber gente que me dice, sí, pero es que va a mayor riesgo y... Sí. Perfecto. Pero el problema es, ¿hasta qué punto es necesario que te arriesgues? Y simplemente irte dando cuenta de los riesgos que has ido teniendo, que has ido corriendo a lo largo de tu vida y hasta dónde te has llevado cuando lo has conseguido y también cuando no lo has podido manejar, obviamente. Entonces, lo primero, ir sacando dinero de donde puedas e irlo metiendo a la parte de invertir. ¿Cómo? ¿En qué inviertes? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? Y sobre eso se empieza a abrir el abanico de posibilidades. El momento que ya empiezas a crecer, ahí entras con la parte de educación, de mejorar. Porque te vas dando cuenta de que tienes un montón de cursos gratis en internet, pero también tienes un montón de cursos pagos en internet y los cursos de pago te van a enseñar cosas que los cursos gratis no te enseñan. Y te lo digo porque me fascina seguir cursos, me fascina estar capacitándome, leyendo, escuchando y de todo. Entonces, entiendo hasta dónde llega y que hay ese corte. Entonces, ahí utilizas otro 10% para empezar. Y claro, en un inicio puedes empezar con cursos que tal vez te dan la posibilidad de que si le doy diploma cuesta tanto, si no le doy diploma cuesta tanto y cosas así. Entonces, bueno, a veces no necesitamos el diploma que diga ¡Ay, sí, hice el curso de marketing! ¡Ay, hice el curso de gerencia! ¡Ah, hice el curso de... No, o sea, sé que eso me sirve y el conocimiento lo tengo aquí, sé cómo aplicarlo y vamos, ya. A la final, el cartón como tal no me hace más ni menos. Ahora que sí, claro, está dentro de tu paradigma. ¡Ay, esto es para mi hoja de vida! ¡Necesito que este cartón diga que hice esto! ¡Guay! Problema de cada uno. Pero personalmente no considero que es algo prioritario realmente. Es la parte de diversión. La parte de diversión incluso, si es que pudiera, la postergara más. O sea, porque sí, o sea, es importante el divertirte. Pero si tú empiezas a hacer cosas que te gustan, ese invertir se convierte también en una diversión. Un ejemplo, este canal es algo que me gusta, el hecho de estar haciendo, de preparar el material, de pararme en... O bueno, sentarme. Frente a la cámara y estar ahí, lere, 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 lere. Y me divierte, me desestresa, me relaja un montón. Entonces, o sea, realmente hace que me vaya relajando. Y luego acabo de filmar esto y a dormir me duermo relajado. Entonces, no necesariamente diversión tiene que ir con... Ah, tengo que irme al bar, tengo que salir a una biblioteca, con que hay las vacaciones. Entonces, no, si estás en un momento de transición, tal vez diversión puede venir desde otro tipo de cosas. La parte de invertir en tu futuro. ¿Por qué? Porque, no sé cómo vayan en otros países, pero normalmente me parece que tiende a ser una tendencia el hecho de que cada vez las personas en edad productiva no alcanza para mantener las jubilaciones de los ancianos. Entonces, claro, lo más probable es que para los que estamos ahorita en una edad económicamente productiva no vaya a haber suficientes jóvenes que puedan mantenernos y darnos nuestras pensiones, nuestras jubilaciones. Entonces, si no piensas en ti, en ese futuro, ¿quién va a ser? Si ahorita vemos todos los líos que tienen los jubilados, las huelgas, la de la y lo... Pero es que le quitaron a los jubilados. Y le quitaron a los jubilados. Y le quitaron a los jubilados. Entonces, si no eres tú quien se propone ir amasando ese dinero, ese maletín de plata para los próximos años, lo más probable es que no haya quien te permita vivir con esa fluidez. Y obviamente, importante, la parte de ese 10% para dar. Esa especie de 10. Entonces, ¿cuál va siendo toda esa importancia aquí, no? ¿Por qué dar? Porque dar es igual que recibir. Si nos damos cuenta, a todos nosotros nos han dado, nos han brindado, nos han apoyado con plata. Hayan sido nuestros papás, hayan sido los amigos, los hermanos, quien sea, siempre ha habido alguien que nos había apoyado y que nos permitió avanzar, que nos ayudó, que nos impulsó. Entonces, a mí se me ocurre. No siempre el dar va vinculado con el ¡Ay, no! Yo le voy a dar a la pobre persona que me está pidiendo plata en el semáforo. No, porque también eso tiende muchas veces a socapar la vagancia. Pero sí puedes dar de otra forma. Por ejemplo, perfecto, tú preséntame un proyecto de negocio y yo te lo financio con eso. Y luego vamos a medias. O incluso vas ganando tú. Y te vas dando cuenta que así puedes ayudar a otras personas, pero lo ayudas a un punto de que se supere, de que avance, no necesariamente a un punto de manejar, mantener su vagancia. Un dicho muy común aquí en Ecuador es no soy taita de vagos. Entonces, bueno, taita tiene que ver con papá, y vagos pues sabemos lo que es un vago. Entonces, la idea es seguir llevando por ese punto de ayuda. Es el pensar en nuestro futuro. Y aquí yo decía que tal vez sería como que el único de estos, de este esquema de dividir el dinero, que podríamos dejarlo en una cuenta. Bueno, a la final de estos 20 dólares le dejo 10 años. Entonces, bueno, son 200 dólares. Que aunque sea para un alquiler de un mini departamento, puede servir en cualquier momento. La diversión puede ir ligada también. O sea, si es que encuentro una forma de divertirme y de crear dinero también, me puede aportar un montón. Pero sí, hay veces en las que saldrás a comer, saldrás a beber, saldrás a ir a las vacaciones y cosas así. Y está perfecto. Pero si puedes generar eso con dinero ahí, con ver cómo lo puedes vincular ya, no sé, tal vez a tu negocio, a tu empresa, volverlo un viaje de negocios, aparte de que sea un viaje satisfactorio, ir vinculándolo, ir manejándolo, para poder ir generando o haciendo que ese 10% no todo se vaya en gasto, sino que también pueda generar un poco de dinero. Y volvemos a la parte de inversiones y nos damos cuenta de que lo ideal siempre, al momento de invertir, es diversificar. ¿Por qué? Porque normalmente las inversiones también tienden a tener un punto en el que se quiebra, se baja y si no tienes diversificado, es súper incómodo el sentir eso de, ¡ay, mierda! Y me quedé con poquita plata, se me acabó la plata, todo debido a una cagada. Entonces, por eso es bueno el tener invertido en diferentes cosas y diversificado. Entonces, puedes ir montando, ya hablaremos en algún otro momento de lo que son inversiones como tal. Gracias por haber visto este video. Recuerda darle al suscribirse si es que aún no te has suscrito. La campanita, puedes activarla y de esa forma sabrás cada vez que suba un video nuevo. Darle al me gusta y si es que no te gustó, también haznos saber. Compártenos en cualquier red social y puedes comentar, dinos sobre qué temas quisieras que vayamos tratando, qué quisieras que ahondemos, qué quisieras que mejoremos. Entendemos que en esta vida estamos para ir más allá y todo comentario es bienvenido. Sin más, nos vemos en el próximo video.